Es la boca del león, ruge al despertar la indiferencia Cuatro salvas a traigir, para aniquilar tu resistencia Ven y tente sin pasión, lámeme mis heridas que hoy es fiesta Y hay confe en el salón, al mar añado, tal de mis pecados Tapa luz para siempre, lo que nos queda por hacer Creer en un entierro, largarnos con lo nuestro Y en el universo, ahora que nos queda algo de viento Parar en los tiempos, sin que dices no Viento, 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 viento de nación Viento, 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 v Yo recuerdo el barco, yo soy esta mujer de mi vida Un esmero, un esmero, un esmero, un esmero Y otra primavera que no llega, su cambio de estallón Y así escondernos, sin salirnos de este punto Y nadie nos recuerda lo que nos quedará por hacer Y así escondernos, a los pies del trato Y así escondernos, a la que nos queda por el tiempo Para retenerlos, sin tener en el resto Y así escondernos, sin salirnos de este punto Y así escondernos, sin salirnos de este punto Conerte en un segundo, querernos para siempre Llorar sin escondernos, salirnos de este cuento Que nadie lo recuerde Llorar el mar a nado, contarte mis pecados Atuarnos para siempre lo que nos quedaba por hacer Y así escondernos, sin tener en el resto Y así escondernos, sin tener en el resto Y así escondernos, sin tener en el resto Y así escondernos, sin tener en el resto